Muy bienvenidos sean todos de nuevamente a este nuevo video que tenemos preparado para este día Y es que ahora traemos otro juego de andar en un carro en la tierra Completando una misión que nos están mandando Y si quieres verlo ahorita te dejaré el link pa' que los vayas a descargar Bueno y sin nada más ya te dije como es el juego Y así empieza ahorita Nos hemos metido a charco Bueno ahorita estamos en una lodazón que no sé cómo vamos a salir y ya salimos Bueno para completar una misión solamente tenemos que ir a un lugar donde nos dice que allí está una misión Y allí la vamos a completar mi amigo y mi amiga y mi amigo y mi amiga amigo y mi amiga Bueno ahora venimos un poco más medios no alentados pero si vamos a completar la misión Bueno tal vez A ver vamos por algún lado de por aquí No sé por dónde vamos aquí por dentro de la cabina Ajá allá está una cosita de esas para completar la misión y es que eso es lo que queremos hacer Nosotros Bueno vamos a ir ahí un poco cerquita tal vez podemos agarrar esa misión para no caernos Vamos a apretar el equipo Ahí nos fuimos de retroceso Bueno vamos de nuevo para adelante Para adelante No te vengas para atrás carrito Hijo de tu Hijo de quien Hijo de Hijo de Hijo de Del que lo hizo Bueno nos hemos caído Tenemos que servirnos porque el tiempo cuenta El tiempo nos está agarrando Lo de la misión Bueno Iremos hacia ello Salgamos de esta lodazón Tanto que cuesta esto pues Tanto que cuesta Tanto que cuesta Salga pinche carro ¿Por qué nos hemos metido a esta rodazón tan horrible? Vamos, vamos, vamos Ahí vamos Ya hemos salido Estamos en el arenal Vamos a empezar desde la primerita que completamos Hasta llegar al último punto cardinal Bueno, la verdad no sé por qué hablo yo así Bueno, ahí sonó ya que hemos completado Vamos a seguirnos metiendo en las demás Vamos a seguirnos metiendo Vamos Vamos a meternos para allá Media vez lleguemos a la final Es aquí donde está este humito Humito, es la final Bueno, seguimos con lo siguiente Y es que ahora vamos a ir a La otra misión que está por aquí Si es que se nos da la regalada gana En 3, 2, 1 Comienza esto Bueno, dice que tenemos que subir aquí para arriba Tenemos que subir este cerrito Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cómo carajos es esto? ¿No podemos subir este cerrito? Vámonos mejor Andar por otro modo Uy, mi vehículo se ha ido Mis vehículos se ha ido Me he quedado aquí grabando en los lejos Espérame, espérame vehículo Por favor ¿Por qué te he sido tan lejos? Choco en un palo ¿En serio me quieren quitar la gana de chiflar? Yo estoy chiflando porque se me antoja la regalada gana a mí Y digo, bueno La verdad Este vehículo aquí anda bloqueando Haciendo unas tonteras Que no se debe hacer Metiéndonos aquí en el posecito Ojalá hubiera gente para después De meternos en ese masquecito Bueno, no, no, no Ya no, ya no Ya no No diré lo que iba a decir Bueno, la verdad es que sí Intentaremos subir esas subidas Porque es importante cumplir esta misión Llegamos dos minutos retrasados Y este carrito no puede subir Por favor, amigos Necesito subir Tal vez De retroceso, digo yo Vamos a intentarlo Si de retroceso tiene un poquito más fuerza Pero tampoco quiere subir Mientras tanto me como una galletita yo Escuchen solamente esto Pinche vehículo No quiere subir, hermano Vamos, 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 vamos Son de basura Vamos a ir a buscar otro lugar Mejor porque ya cancelamos la misión Por aquí hay otro Ojalá aquí sea El lugar de la misión Y si no podemos completar esto Con esto nos vamos a ir despidiendo Lo siento, lo siento No soy tan bueno jugando Bueno, ahí va Vamos a pasar en este piedregal Este vehículo no es tan alto Pero él se la pasará Y sin ninguna Ni nadie Lo podrá detener Así que Que se olvide a alguien Que piense detenerlo ¿Cómo? No puede ser He quedado atrapado por piedras Este vehículo no quiere caminar Pero vamos Ahora mejor nos salimos ya De este juego Bueno, este ha sido el video De este día Si te gustó Suscríbete Dale me gusta Activa la campanita Y sin nada más que decir Amigos y amigas Amigos y amigas Y amigos Y amigas Adiós Me fue una tontera ¿Verdad? Adiós 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 Adiós